Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Skywars, en esta ocasión jugaremos en este servidor que me encanta que es UniversoCraft, así que antes de comenzar el video, dejo una meta de 100 likes para más Skywars en el canal, y pues, comenzamos. Y bien, nos encontramos aquí en el mapa de palmeras, antes de comenzar el video, aunque prácticamente ya comenzó, los invito a que acá abajo en la caja de comentarios me dejen cuál es su minijuego favorito, y pues, eh, ¿y el cofre? Supongo que debe de estar aquí abajito, así que esperemos que aquí esté el cofre, y pues, la verdad es que me encanta Skywars, así que, bien, tenemos lo que es una pechera, tenemos espadita, también tenemos lo que es TNT, y pues, vamos a intentar ir a más islas, eh, necesitamos otros cofres, aquí tenemos dos, lo cual está súper, porque tenemos lo que son unos pantalones, también tenemos un casquito y una poción de veneno, así que ponemos esto por aquí, tenemos manzanitas, las manzanitas vienen súper bien, y a ver, ponemos esto por acá, esto por acá, y esto por aquí. Y bien, ya estoy a full, vamos a intentar ir a otra isla, y la verdad es que me encanta Skywars, hace mucho que no jugaba, bueno, o sea, sí suelo subir videos de Skywars, pero no como antes, antes subía, pues, puro video de Skywars, y era súper pro, ahora ya soy súper noob, sobre todo porque estoy jugando en la versión de la 1.8, y pues, el PvP es diferente y no estoy muy acostumbrado, pero aún así esperemos poder ganar esta partida. Así que aquí tenemos al primero, me parece que no me ha visto, y pues lo voy a intentar matar adentro de su isla, no lo quiero tirar porque quiero su casquito, aunque prácticamente ya tenía su casquito, porque tengo un casquito de diamantes, así que tenemos esto por aquí, ahí está el molesto de las flechas, nos comemos una manzanita de oro, y por aquí tenemos un poquito más de armadura, tenemos también otro yelmito, y tú sígame disparando porque pues no pasa nada, tengo manzanas, así que puedes seguirme disparando, amiguito. Vean que spawn de flechas, o sea, amigo, tranquilo, a ver, tenemos huevitos, tenemos también lo que son un mecherito, tenemos las manzanas, las pociones, una más, ahí está, ya, ahora sí, ya no, ya no me dispares porque ahora sí me matas. Vamos a intentar tirarlo, creo que sería lo más lógico, lo que no tenemos es un arco, lo cual estaría bien, así que subimos un poquito por aquí, y a ver, se va a caer, adiós, vamos, vamos, lo mató el pollo, adiós, bien, bien, bien. Confía en el pollito y el pollito hizo su trabajo, así que vamos a ir directamente hacia el centro, bueno, ya no, a ver, eh, a ver, a ver, amiguito. Ok, quedamos tres, ya quedamos dos jugadores, creo, sí, quedamos dos jugadores, así que simplemente nos hace falta matar a uno, eh, hace ratito el señor pollo pues mató a un jugador, así que él llevó una kill y yo llevo dos, así que vamos hacia el centro para poder equiparnos a full, y pues simplemente nos hace falta matar a uno, que espero que no esté en el centro, porque muchas veces los jugadores se van a campear al centro y eso no me gusta, pero bueno, además en el centro tenemos todo lo importante, tenemos aquí ya lo que es una armadura casi full diamante, nos hacen falta los pantaloncitos, así que vamos al centro, ahora sí, eh, ya no tengo otra poción de velocidad, así que creo que el único que queda es el doctor, o sea, así que, es el que acaba de comentar en el chat, pero bueno, eh, creo que no está en el centro, así que el centro es para mí, tenemos lo que es, eh, a ver, a ver, por aquí tenemos, tenemos manzanitas, tenemos también lo que es, eh, una pechera, tenemos lava, tenemos también pociones, pero nos hacen falta los pantalones, o sea, y también un arco vendría muy bien, tenemos enderpearl para viajar, para, pues, buscar al otro tipo, porque no está aquí, a ver, por aquí tenemos, y los pantalones, ¿es en serio? Ok, eh, la verdad es que me encanta Skywars y tenía muchísimas ganas de subirlo, además de que ustedes me han estado pidiendo Skywars, eh, realmente es una modalidad que a mí en lo personal me encanta, con la que empecé a jugar, pues, básicamente Minecraft en lo que respecta a minijuegos, muchos empezaron con los juegos del hambre, pero yo empecé por Skywars, y me iba muy mal al principio, era super noob, pero, pues, creo que he mejorado bastante, o sea, todo este tiempo de experiencia que he tenido, pues, me ha hecho un gran jugador de Skywars, o al menos alguien no tan malo, así que, por aquí tenemos lo que son más manzanitas, ¿en serio, dónde están los pantalones? No encuentro ninguno, y ahora, ¿dónde está el último jugador? Eh, por favor, amigo, aparece, no entiendo por qué se van a campear, o sea, eh, teniendo el centro y ya solo quedamos dos jugadores, ¿por qué no viene hacia acá? Pero bueno, a ver, eh, necesitamos... ¿dónde estás? Ok, voy a lanzar flechitas, a ver si le doy a alguien a un fantasma, tal vez podría pasar, uno nunca sabe, pero bueno, va a haber refil de cofres en un minuto, así que hay que tener cuidado porque seguramente se puede chetar, se va a chetar, no lo sé, pero bueno, ¿dónde estás, amigo? A ver, esperamos que nos conteste, yo tengo fe. Amigo, ¿dónde rayos estás? ¿Por qué? Ni siquiera te veo. A ver, es que todas las islas parecen vacías. A ver, encuentra. No te voy a encontrar, ¿dónde rayos estás? Voy a hacer una torre gigante aquí en el centro para poder buscarlo porque este amiguito no va a salir, le gusta campear, pero bueno, además ya se van a rellenar los cofres, así que no puedo poner algo aquí, ponemos lo que es un bloquecito aquí, otro bloquecito por acá, y vamos a hacer nuestra torre gigante para poder buscarlo. Así que cuéntenme sus experiencias en Skywars, ¿cuál ha sido su victoria más épica? ¿Cómo ha sido? Cuéntenmelo en los comentarios. Yo recuerdo que una vez le gané un team de tres, o sea, una partida súper épica, creo que incluso tiene video en el canal, lo voy a buscar si la encuentro, lo pongo en la descripción, pero tengo partidas muy épicas en Skywars y realmente han salido súper súper bien, también tengo muchos fails, así que si quieren ver fails, seguramente después subiré una recopilación de mis pobres partidas de Skywars. Y a ver, ¿dónde estás? Al menos ya tenemos los pantalones, ya se rellenaron los cofres y simplemente nos hace falta uno. No sé dónde está, en serio, amiguito, ¿dónde estás? ¿Por qué estarán campeando? O sea, es uno contra uno sin camisa, pero bueno, esa fue mi experiencia, en serio, le gané a tres, fue un team de tres, fue súper épico y esa es la victoria que pues más recuerdo, en serio, fue una victoria súper épica y creo que la peor derrota que he tenido en Skywars, realmente no lo sé, ha habido partidas donde me he caído solo, donde he hecho puentes mal y pues por consecuencia me caigo o donde me gana alguien porque me rushea y cosas muy extrañas, pero también he tenido partidas muy malas. Uno versus uno sin camisa, amigo. Es que en serio no lo veo, todas las islas parecen vacías, o sea, parecen fantasmas. Ahí tenemos un laguito, en realidad yo peleé por aquí, así que debería de estar cerca. ¡Ay, ya lo vi! Sí, tiene pechera de cuero. Bueno, te vas a morir, a ver si le doy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen flechazo! A ver, vamos a por él. ¡Hola! Lo siento, amiguito. Ay, estás bien mal equipado. A ver, ¡adiós! ¡Yay! Y bien, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un buen like y de compartir este video con todos sus amigos. Como pues verán, pues me encanta Skywars y me la paso súper bien, así que seguramente habrá más videos de esta modalidad. No se olviden de dejar un buen like y de comentar acá abajo en la caja de comentarios para más videos como este. Nos veremos en un próximo video, así que hasta la próxima.